La Rúcula de los Tríos Vengo de lejos a darte este beso que traigo impregnado de amor Quiero desbordar brillante y saciar mi cariño en tus labios en flor Mucho luché por no verte y por despreciarte, más no pudo ser Voy a tus pies derrotado, cual si fuera esclavo, te ofrezco mi amor Voy a tus pies derrotado, cual si fuera esclavo, te ofrezco mi amor Llanto y sufrimiento fue lo que tuve cuando te perdí Y fue esa triste experiencia que con impaciencia me impulsó hacia ti Y fue esa triste experiencia que con impaciencia me impulsó hacia ti La Rúcula de los Tríos Mucho luché por no verte y por despreciarte, más no pudo ser Voy a tus pies derrotado, cual si fuera esclavo, te ofrezco mi amor Voy a tus pies derrotado, cual si fuera esclavo, te ofrezco mi amor Llanto y sufrimiento fue lo que tuve cuando te perdí Y fue esa triste experiencia que con impaciencia me impulsó hacia ti Y fue esa triste experiencia que con impaciencia me impulsó hacia ti No te vayas mi amor, quédate un poco más El día comenzó, la noche quedó atrás, recién soy tu querer Quédate un poco más, te quiero más que ayer, no te vayas Una noche no es bastante, porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante, porque para ser tu amante necesito mucho más Ahora hay que rezar, pedirle a nuestro adiós Que encienda esta pasión, que encienda esta pasión, que quema el corazón Él sabe que es verdad, él sabe que es amor Quédate un poco más, no te vayas Una noche no es bastante, porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante, porque para ser tu amante necesito mucho más Música Ahora hay que rezar, pedirle a nuestro adiós Que encienda esta pasión, que quema el corazón Él sabe que es verdad, él sabe que es amor Quédate un poco más, no te vayas Una noche no es bastante, porque para ser tu amante necesito mucho más Música Si pudiera en mis sueños emprender un vuelo Entre nubes llegar hasta el cielo Donde sé que se encuentra mi amor Dulce amor, es mi amor La que un día se fue y me dejó En tinieblas llorando su adiós La he perdido, voló hacia otro mundo Por eso quisiera, aunque fueran sueños Unirme a su amor Si algún día se lograra mi sueño anhelado Dejaría, dejaría los ojos cerrados Para no despertar nunca más Nunca más Disfrutando a su lado el amor Dulcemente en un mundo mejor Dulcemente en un mundo mejor Junto a ella Junto a ella Junto a ella Junto a ella en la gloria de Dios Si algún día se lograra este sueño anhelado Dejaría, dejaría los ojos cerrados Para no despertar nunca más Para no despertar nunca más Nunca más Nunca más Seguiría, disfrutando a su lado el amor Dulcemente en un mundo mejor Junto a ella Junto a ella Junto a ella Junto a ella en la gloria de Dios Junto a ella 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 Para cuando me pregunten por tu presencia Para cuando me pregunten de tu inocencia Diré que todo, todo lo sabes De la vida del mundo, de sus verdades Que recorrí tu cuerpo, que destruí vos, que me detuve a veces Y disfruté el paisaje, desde ese instante Fue que aprendiste a no vivir la vida, sola y tan triste Desde ese mismo instante, fue que aprendiste a no vivir la vida Todas las hablas triste Música Para cuando me pregunten por tu presencia Para cuando me pregunten de tu inocencia Diré que todo, todo lo sabes De la vida del mundo, de sus verdades Que recorrí tu cuerpo, que destruí bondades Que me detuve a veces y disfruté el paisaje Desde ese instante, fue que aprendiste a no vivir la vida, sola y tan triste Desde ese mismo instante, fue que aprendiste a no vivir la vida, sola y tan triste Desde ese mismo instante, fue que aprendiste a no vivir la vida, sola y tan triste Desde ese mismo instante, fue que aprendiste a no vivir la vida, sola y tan triste Música Conmigo mismo, sentí coraje y unas ansias de gritar Solo conmigo mismo Conmigo mismo, conmigo mismo al comportarme así tan mal Música Contigo Busco en mi mente los motivos y el porqué Te hice sufrir tanto Música Posiblemente mi destino es vivir Sin tus dulces encantos De copa en copa De copa en copa Voy castigando fuertemente el corazón Con la sangre del vino Solo consigo hallar alivio a este dolor Que me debo tu olvido Te he suplicado me perdones Pero tú, sigues con tus enojos Quieres seguir sufriendo Aunque vive entre abrojos Te seguiré queriendo Música De copa en copa Voy castigando fuertemente el corazón Con la sangre del vino Solo consigo hallar alivio a este dolor Que me debo tu olvido Te he suplicado me perdones Pero tú, sigues con tus enojos Debes seguir sufriendo Aunque viva entre abrojos Te seguiré queriendo Y aunque viva entre abrojos Te seguiré queriendo Música Porque me llamas perdido Música Y dices que no te quiero Que no tengo sentimientos Que no tengo corazón Sé que todo es una infamia Y que son puras calumbias Porque tú eres en mi vida Porque tú eres en mi vida En verdad mi único amor Cuando luego te comprensas De que en verdad soy sincero Sé que te arrepentirás Entonces podrás notar De que yo por ti me muero Sé que te arrepentirás Entonces podrás notar De que yo por ti me muero Música Cuando luego te comprensas De que yo por ti me muero Sé que te arrepentirás Entonces podrás notar Entonces podrás notar De que yo por ti me muero Música 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 Y alcanzar para los dos Siempre estaré junto a ti Mientras pueda latir mi corazón Voy con el viento a volar Y la gloria alcanzar para los dos De ti no me puedo creer ¿Por qué has llenado mi vida de amor? ¿Por ti ha llegado mi felicidad? La paz que tanto había anhelado Que bueno es ser de ti De la forma que quieres Y te entregas a ti No puedo yo creer Que me encuentre otro ser Que se hace bien de a ti Tú, con tu forma de amar Has llenado el vacío Que habían dejado en mí Qué bueno es ser de ti De la forma que quieres Y te entregas a mí Tú, con tu forma de amar Has llenado el vacío Que habían dejado en mí Qué bueno es ser de ti De la forma que quieres Y te entregas a mí La rocula de los tríos Eres tú Como la luz del sol Enciendes la pasión Que arde en mi corazón Eres tú La mujer más querida La que trajo a mi vida La alegría de llorar Eres tú Un sueño encantador El príncipe creador En versos y poesías Seguiremos Seguiremos teniendo El lazo que nos une Amamos un idilio de este amor En nuestros corazones No dejemos que nadie Se cruce en el camino Y juntos llegaremos al lugar Señalado por Dios Seguiremos teniendo Amamos un amor El lazo que nos une El lazo que nos une Agamos un idilio de este amor en nuestros corazones, no debemos que nadie se cruce en el camino y juntos llegaremos al lugar señalado por Dios. Amor como el nuestro no hay dolor y juntos llegamos en la vida por más que se busque, por más que se esconda tú duermes conmigo toditas las noches te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está tu almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera pedirte, quisiera pedirte que vuelvas conmigo que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa y los sufrimientos como las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está tu almohada. Solo está tu almohada. Solo está tu almohada. Solo está tu almohada.